Música Hola amigos, aquí Ale de Vero 23 en un nuevo videotutorial Estamos con los Sims 4, si, 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 si Uff, ya estaba casi agobiado de que no subía videos a ninguno de los dos canales Pero bueno, tuve problemas con el teléfono, se me rompió Yo tardo en decidir que hacer y bueno, me terminé comprando uno nuevo Y justamente cuando me terminé comprando el teléfono nuevo Me llamaron de que el otro estaba arreglado Así que ahora tengo dos teléfonos, uno para grabar y el otro para metérmelo en el culo Yo sé que los Sims 4 ya hace un tiempo que salieron Pero hay gente que me ha pedido el tutorial y ahora han salido packs de expansiones No solo han salido packs de expansiones para los que ya tenían el juego base descargado Sino que también ha salido una edición, Edition, de lujo Que trae todos los packs juntos Esa edición yo no la descargué porque es bastante pesadita Y además es muy fácil de instalar Yo les voy a mostrar, obviamente tienen que descargarlo del blog de Gamesful No van a ir a otro blog Van a ir hacia abajo y bueno, van a tener la caráctera, los detalles, los requisitos del juego El contenido adicional, que en este caso no tiene nada Y van a tener para descargar el juego por distintos servidores Puede ser por Mega, un Plot, un Feature o Torre En cualquiera de los casos el juego cuenta con 9 partes Que están repartidas en estos dos links Además, les comento, hay un pequeño problema con el acortador del link Que se llama AdFlee Ese acortador, cuando vos entras acá, te dice que el link ha sido removido El acortador tiene un pequeño problema que no sé por qué tira ese error Pero lo que tienen que hacer es recargar la página nuevamente O cerrarla y volver a entrar Y darle bastante o insistir con el saltar publicidad que aparece acá arriba al costadito Se los digo porque pensé que era yo el que tenía problema Hablé con el dueño del blog, me comentó eso Y al final pude descargar el juego y también la expansión Como ya les dije, el juego consta de 9 archivos RAR Y aparte, yo me bajé este pack que se llama Los Sims 4 Head Togeher Que no tengo ni puta idea de qué significa Pero bueno, van hacia abajo, van a tener prácticamente lo mismo Son menos partes, pero tienen que descargárselas todas Y como ven, acá dice, es necesario solo el juego base Y después, aparte, está la edición de lujo Que es la que le quería mostrar Esta edición pesa 16 GB Trae todo esto incluido Y si ustedes van hacia abajo van a ver que hay muchas más partes para descargar Pero la instalación es bastante sencilla Es solo descomprimir los archivos RAR Y abrir el juego, o sea, ejecutarlo Desde el archivo sims4launcher.exe Después dice, si tienen algún problema con Origin Al iniciar el juego Ejecuta el archivo Origin.game.reg.tools.b1.1.3dm.s Me cago en la madre, más largo no podía ser Así que es bastante sencillo de instalar esto En realidad hay que instalarlo, es solamente descomprimirlo y ejecutarlo Por eso yo no lo descargué Pero bueno, lo dejo como opción también que se puedan descargar Como ya les dije, bajé el juego Y el pack o el DLC de Heto de Togeger Y vamos a ir a la instalación Son nueve partes el juego Y estas nueve partes ustedes las tienen que descomprimir Para descomprimirlo, solamente a la parte 1 Le vamos a hacer clic derecho Y con Winrar o 7zip Le vamos a poner extraer aquí Cuando nosotros pongamos extraer aquí Va a empezar la extracción Va a empezar a extraer todos los archivos RAR Y nos va a dejar esta carpetita Luego vamos a usar este archivo Que es un archivo ISO Este archivo ISO lo podemos montar con Theamontools o PowerISO Como pueden ver en mi caso Tengo PowerISO Yo recomiendo este porque Theamontools a veces tira errores Si ustedes tienen Theamontools Esto les va a aparecer en gris Antes de montar esto Quería comentarles también De que desactiven el antivirus Porque hay en muchas computadoras O según el antivirus que ustedes tengan Les va a borrar el crack Y eso lo necesitamos después Así que desactiven el antivirus Vamos a instalar el juego Y el pack de DLC Y luego lo podemos volver a activar El archivo ISO Lo pueden montar como ya les dije Con PowerISO Como lo voy a montar yo exactamente ahora O con Theamontools Se monta haciéndole doble clic Nada más Una vez que esté montado Vamos a ir a mi equipo Esto lo vamos a correr Para la mitad de la pantalla Para que se vea esto Acá van a ver que Nos quedó Como si hubiéramos insertado Un DVD En la compu Vamos a ponerle abrir Y vamos a tener el setup Para empezar la instalación Y el crack Vamos a empezar con el setup Nos va a alargar En que idioma Lo queremos Instalar Yo le voy a dar chino Porque es más Mejor No mentira Lo dejan en español Le dan aceptar Bueno Acá Va a tirar Un mensajito Que según Mi traductora Personal Adri Que le prometí Que le iba a dar crédito Por esto Dice que si te gusta el juego Que lo compre Que me supongo yo Que mucha gente Debe hacer eso Si quieren Contactarse con Adri En la descripción del video Le voy a estar dejando El Facebook Y el número de teléfono Así que La pueden acosar Todo lo que quieran Esto le van a dar Aceptar nada más Y va a empezar A sonar una música de mierda Y van a empezar Con la instalación Tienen Para cambiar La carpeta de destino Yo la voy a cambiar Porque en el disco Disco local Se tengo poco espacio Lo voy a poner En una carpeta Llamada juego Y le vamos a dar Siguiente Siguiente Instalar Ahí va a empezar A instalar Esto va a llevar Un ratito Bastante considerable Mientras tanto Le recomiendo Que se miren Cualquiera de los dos videos Que le voy a estar dejando Acá Que es de mi canal De gameplays Que seguramente Le va a gustar Cuando finalice La instalación Les va a tirar Esta ventanita Donde Le va a dar La opción De instalar El VRedis 2013 Si ustedes No saben Si lo tienen Yo les recomiendo Que lo instalen Esto Yo como ya sé Que lo tengo Directamente Le voy a dar A finalizar Lo siguiente Sería Hacer el crack Al juego Van a entrar A esta carpetita Crack Y vamos a copiar La carpetita Game Para asegurarnos De que el antivirus No nos borró El crack En ningún momento Vamos a fijarnos Tienen que ser Si o si Estos cuatro archivos Vamos a ir Hacia atrás Como ya les dije Van a entrar A la carpetita Crack Y vamos a copiar La carpetita Game La copiamos Y nos vamos A donde tenemos Instalado el juego Como yo cambié La ruta De instalación Tendría que estar Por acá Acá Sin cuatro Pegamos ahí La carpeta Le damos Que si A todo Si Copiar Y reemplazar Perfecto Bueno Muy bien Ahí tendríamos El juego Instalado Y craqueado Listo para jugar Pero Como queremos Tener Las extensiones O pack Adicionales Vamos a instalar Eso también Esto lo podemos Ir cerrando Para no equivocarnos Este es el archivo ISO que usamos hoy Vamos a ir Hacia atrás Otra vez Hacia atrás En mi caso Yo lo tengo En una carpetita Acá Y este vendría A ser De sim 4G De togeger Acá Tendríamos que Repetir La misma Operación Que hicimos hoy Clic derecho Al archivo Parte 1 Con winrar Le ponemos Extraer aquí Y cuando se extraiga Todo Les va a dar Esta carpetita Igual Que como pasó hoy Vamos a entrar Y vamos a volver A tener un archivo ISO El cual Vamos a volver A montar Con power ISO Montar Y como pueden ver Me sale Acá El otro archivo ISO Porque no lo desmonte Que vendría a ser El del juego Vamos a montar Este Sobre el otro O donde ustedes quieran Vamos a ir Nuevamente A mi equipo Y como pueden ver Está acá Vamos a abrirlo Y le vamos a dar Al setup Va a volver A salir el cartelito Le vamos a dar Aceptar Vamos a poner El mute Está mugre Y vamos a buscar Donde tenemos El juego Como pueden ver Ya lo detecta Directamente Donde está instalado El juego Como yo no cambié Nada acá Y ya aparece En el disco H En mi carpetita De juego Así que lo que vamos a hacer Es darle Siguiente Siguiente Instalar Y ahí va a empezar A instalar El pack de DLC O la extensión De este SIM 4 Vamos a esperar Nuevamente A que termine Cuando termine Nuevamente Nos va a salir La ventanita Para instalar El verredis Y el direx Esto Si ya saben Que no lo tienen Lo Cliquean Todo Y le dan Finalizar Para instalarlo Como yo lo tengo Le voy a dar Directamente finalizar Y tenemos que Volver a repetir Lo mismo De hacer El crack Vamos a entrar Vamos a tener La misma carpetita Game La vamos a copiar Y nos vamos a ir A donde tenemos El juego Como yo soy una verga Y cerré la pestaña Tengo que volver a abrirla Sin 4 Acá vamos a tener La carpetita Game Y como pueden ver Tenemos varios DLC Nuevos Que son esas carpetas Nuevas que están ahí Así que vamos a ponerle Pegar Vamos a ponerle Que si Esto que si Esto copia y reemplazar Copia y reemplazar Copia y reemplazar Me cago en la puta madre Perfecto Bueno gente Ahí Ya estaría El juego Instalado El juego base Instalado Con su crack Hecho Y luego agregamos El pack De expansiones Con su crack Hecho El pack se llama Esperen que lo vamos a hacer bien Get together Get together Get together Get together Y significa Reunirse Perfecto Get together Get together Get together Get together Get together Bueno Ahora lo que vamos a hacer Es probar el juego Para que ustedes vean Que anda perfectamente Muy bien Como pueden ver El juego arranco perfectamente Te damos la bienvenida Sin 4 de la campana Como pueden ver Esto A ver Esto deben ser Los DLC Que desbloqueamos Creo yo Creo yo Acá tenemos más A ver A trabajar O nada que ver Le estoy errando Pero bueno Como yo nunca jugué Los sims Perfecto Bueno La puta madre La concha La lora Hijo de La Bueno Ahí empieza Tenemos un click gigante De Uhuuu De play Para empezar Nuevas experiencias Amplia tu juego Suscríbete Bueno Vamos a ver A ver Se requiere conexión Seguido Slime Estaba viendo Que contenido descargable Había Pero bueno Vamos a darle Play Y bueno Y tenemos para Spinoza Canard No tengo ni puta idea Hola Me llamo Como pueden ver Está en español El tema De los subtítulos Yo no sé Si se lo cambia Adentro O en algún momento Esto tiene más A ver Jugar con la genética Los otros No lo puedo seleccionar Ahora ¿Qué lo parió? Muy bien Bueno gente Espero que les haya gustado No me voy a poner A personificar Pero espero que les haya gustado Ya saben Denle like Compartirlo Y suscribirte Y cualquier problema Que tenga Coméntame En la caja de comentarios Del video Que voy a estar respondiendo Lo antes que pueda Nos vemos Hasta la próxima Un saludo